Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, que en este os voy a enseñar un cajón que tenía para aquí, para la terraza, para guardar las mangueras y tal. Lo tenía pintado en verde, para que no se viera mucho. Era de PVC, blanco. Lo voy a aprovechar para hacer el maletero de delante del coche. Lo que actualmente se conoce como Fruk. En fin, lo he cortado para que quepa en el coche, porque era demasiado alto. Esto se ha cortado por aquí. Luego le he puesto un fondo de goma. Y aquí le he cortado una pieza, porque esto sobresale de una pieza del motor y se mete aquí dentro. Luego aquí le echo unos agujeros, que es donde engancha la tapa que lleva original el motor, la tapa de plástico. Y como tapa, pues le pongo la misma que encaja aquí perfectamente. Ahora lo veremos. Bueno, pues así es como queda el cajón. Aquí queda enganchado con unos orificios en los mismos enganches que tiene para la tapa original. Y además la tapa original queda aquí enganchada. Ahora la tapa queda encastrada en el cajón. Y de aquí no se mueve. Pues ya lo tenemos. Y ahora para darle un acabado, vamos a pintarlo de negro. Le damos un poco la pinturita. Vamos a pintarlo de negro. Y ya está. Y ya está. Y vamos a darle una segunda capa. Vamos a darle una segunda capa. Y ahora una capa por abajo. Vamos a darle una segunda capa. Pues ya tenemos aquí lista la caja para llevar los cables aquí adelante. Aquí falta por poner la goma del fondo. Y ya está puesto aquí. Y ya está tapado. Vamos a poner los cables ahora. Muy bien, aquí ponemos el de tipo chuco. Y aquí ponemos el de tipo 2. Y cerramos. ¡Listo! ¡Electrificate! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!